... Jueves 24 de octubre, muy buenas noches... ...bienvenidos a la nueva cita con la información... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz... ...en un día en el que las informaciones a nivel nacional... ...pues están copando todo y todo son noticias... ...nosotros hacemos lo de siempre... ...volvemos la mirada hacia nuestro rinconcito... ...hacia la Sierra de Cádiz, vamos a contaros... ...las noticias propias de la tierra, las que no cuenta... ...nadie más que los medios de esta zona... ...así que sin más problema volvamos a conocer... ...cuáles son los principales titulares de esta jornada. ...el Ayuntamiento de Arcos da los primeros pasos... ...para trasladar los servicios técnicos... ...al edificio de Zona Franca... ...en el polígono industrial El Peral... ...Prado del Rey presenta... ...una amplia programación cultural... ...para los próximos meses... ...los quesos de la comarca de la Sierra... ...vuelven a arrasar... ...en el prestigioso World Cheesy Awards... ...el bosqueño se lleva la palma con un super oro... ...y hoy ha dado a conocer el alcalde... ...lo que más o menos era un rumor... ...en torno al ayuntamiento... ...pero que se confirma... ...y es que el edificio de los servicios técnicos municipales... ...que alberga las delegaciones de Hacienda... ...por ejemplo, personal entre otras... ...pues se encuentra en un estado... ...peligroso, lamentable... ...como podamos calificarlo... ...y los técnicos aconsejan... ...que antes de un año se abandone... ...eso ha obligado... ...a buscar un nuevo emplazamiento... ...y en concreto se ha pensado... ...en el poliindustrial del penal... ...donde en la zona franca... ...tiene un espacio destinado a empresas... ...actualmente infrautilizado... ...y el ayuntamiento... ...ha comenzado a negociar... ...para quedarse por lo menos... ...la planta baja de ese edificio... ...y poder instalar ahí... ...parte del ayuntamiento... ...escuchamos al regidor. Necesitamos desalojar... ...servicios técnicos del ayuntamiento... ...y la zona donde se están instalados... ...los servicios de urbanismo... ...de la delegación de personal y Hacienda... ...¿por qué?... ...bueno, porque está en un estado lamentable... ...y tenemos un informe técnico... ...en el que nos dice... ...que tenemos que abandonar... ...esas instalaciones en el plazo de un año... ...no quiero crear alarma... ...quiero decir que tenemos que desalojar... ...solamente la zona de servicios técnicos... ...la zona comprendida en el bloque... ...donde está el conservatorio de música... ...y la policía local... ...está en perfectas condiciones... ...no tiene ningún daño... ...pero sí el edificio que está enfrente... ...que es el de los... ...servicios municipales que acabo de describir... ...y por eso... ...esa esta introducción... ...por eso hemos solicitado una cita... ...a la delegada de Zona Franca... ...que tuvimos en el día de ayer... ...para ver la posibilidad... ...de llevar allí... ...al edificio de Zona Franca... ...sito en el polígono industrial... ...esta parte del ayuntamiento... ...y ese era nuestro objetivo... ...para esa reunión... ...ese eran nuestras intenciones... ...y lo que podemos decir... ...es que hay muy buena predisposición... ...por parte de Zona Franca... ...por parte de la delegada... ...para que así sea... ...lo que se ha hablado en esas primeras reuniones... ...es de utilizar sólo la planta baja... ...la planta alta seguirá siendo... ...para oficinas, para empresas... ...para facilitar... ...el inicio de las actividades empresariales... ...en la zona... ...que para eso se instaló Zona Franca... ...y dice el alcalde... ...incluso que el precio de mercado... ...que le pondrían por el alquiler... ...pues es mucho menor... ...al que habitualmente se cobra... ...por este tipo de espacios". El Ayuntamiento de Arco cree que es el sitio ideal... ...aprovechar unas instalaciones adecuadas... ...para podernos trasladar allí... ...y donde haya unas oficinas municipales... ...con una amplitud que ahora mismo no tenemos... ...y que evidentemente va a tener una eficiencia... ...que a lo mejor ahora mismo no podemos dar... ...por las limitaciones de espacios que tenemos... ...y esta es la intención... ...si es cierto... ...que vamos a barajar la posibilidad... ...de ubicarnos en la zona baja... ...del edificio de Zona Franca... ...en el polígono industrial... ...que es la alternativa que se nos ha dado... ...ahora vamos a estudiar económicamente la situación... ...pero sí decir que hay una total disponibilidad... ...por parte de Zona Franca... ...y por supuesto creo que el Ayuntamiento... ...también está en condiciones... ...de poder llevar a cabo... ...este cambio de las dependencias municipales... ...por necesidades de... ...de este informe técnico que tenemos en nuestra mesa... ...y que nos obliga en el plazo de un año... ...a desalojar este edificio". Por último el regidor reconoce que sería una medida temporal... ...aunque no se sabe por cuánto tiempo... ...pero que el objetivo del Ayuntamiento sería en un futuro... ...contar con un nuevo Ayuntamiento. Estaremos instalados en un edificio... ...que no es propiedad del Ayuntamiento... ...y este Ayuntamiento a lo que aspira... ...es a tener un edificio propio... ...donde instalar un nuevo Ayuntamiento... ...cuando yo digo... ...que Arco tiene muchísimos problemas... ...es que son ciertos... ...no solamente necesitamos un nuevo Ayuntamiento... ...también necesitamos un... ...un conservatorio de música... ...también necesitamos un nuevo cementerio municipal... ...ahora el Ayuntamiento... ...tenemos los problemas de deslizamiento... ...de la verbena y de Pueblos Blancos... ...es decir, es una situación... ...muy complicada que tiene la ciudad de Arco a la Frontera... ...que desgraciada... ...que afortunadamente no tienen otras ciudades... ...aparte de los problemas habituales... ...que tienen todas las ciudades... ...Arco a la Frontera aparte... ...tiene el problema de los deslizamientos... ...que es una desgracia que nos ha tocado vivir... ...y que estamos solventando... ...de la mejor manera posible. Y desde ya... ...la localidad de Parado del Rey... ...va a poner en marcha... ...un amplio programa cultural... ...para estos próximos meses... ...música, teatro... ...serán protagonistas... ...incluso hablar... ...actividades relacionadas con grupos locales... ...y cantautores locales... ...como por ejemplo Fran Mariscal... ...que presentará aquí su disco... ...escuchamos a Isabel Blanco... ...que es Primera Teniente de Alcalde... ...del Ayuntamiento de Parado del Rey. Bueno, desde el Ayuntamiento de Parado del Rey... ...la Delegación de Cultura... ...va a presentar el programa de Otoño Cultural... ...que se celebrará a los meses... ...de octubre, noviembre y diciembre de 2019... ...los actos se celebrarán... ...en el Teatro Municipal... ...Maestro José Toro Dobla... ...y incluyen programas de música... ...y programas de teatro... ...dentro del sector Enredate... ...de la zona Enredate... ...en la que colaboramos con la Junta de Andalucía... ...al 50%... ...pues vendrán este mismo viernes... ...que con ello iniciamos este ciclo... ...pues los escarabajos... ...donde harán un homenaje a los Beatles... ...en sus 25 aniversarios... ...el 9 de noviembre también tendremos teatro... ...con una obra de teatro de Sevilla... ...que de una compañía de Sevilla... ...excelente... ...con unas críticas magníficas... ...que presentarán la obra... ...Estrella Sublime... ...la compañía es Bastarda Española... ...y ya... ...seguiremos con otra... ...música... ...y otro concierto importante... ...de un cantautor local... ...que es Fran Mariscal... ...que dentro de su gira... ...Sálvase Quien Pueda... ...vendrá en diciembre... ...también tenemos orquesta... ...la Orquesta Barroca de Sevilla... ...que vendrá el 24 de noviembre... ...y también contaremos con... ...para Santa Cecilia... ...el concierto de Santa Cecilia... ...dedicado a la zarzuela... ...que hará la banda de música... ...Nuestra Señora del Carmen. Y la delegada de Cultura... ...primera teniente de alcaldesa... ...que antes hemos dicho de alcalde... ...pues ha seguido ahondando... ...en otras actividades... ...que tienen por ejemplo... ...la Asociación Almajar... ...con protagonistas... ...y a otros espacios de la localidad... ...que se unen también a esta... ...amplia programación... ...también habrá espacio para los niños. No podemos olvidarnos... ...de la actividad que realiza... ...Noche de Ánima... ...el Ateneo Cultural Almajar... ...que lo hará en el Casino Cultural... ...Vela y Mora... ...para el día 31 de octubre. También tendremos... ...todos los domingos de noviembre... ...el encuentro... ...en este caso ya es el cuarto... ...de Voces de Otoño... ...donde varias asociaciones... ...como es el Ateneo... ...Literario Almajar... ...en colaboración con algunos... ...establecimientos... ...de hostelería... ...de aquí de la localidad... ...pues... ...los domingos por la tarde... ...pues podremos disfrutar... ...de en este caso... ...cantautoras... ...y ya pues... ...no nos podemos olvidar... ...tampoco de los niños... ...que también tendrán su lugar... ...en este espacio... ...y tendrán... ...unas actividades teatrales... ...también en el Teatro Maestro José Toro Dobla... ...durante dos días... ...en noviembre y diciembre... ...y nada más... ...invitar a todos los que nos ven... ...a que visiten Prado del Rey... ...disfruten de su cultura... ...y aquí les esperamos... ...y esta mañana la localidad de Bornos... ...ha acogido un curso... ...relacionado con las cuestiones... ...de género de Ciudadana Mujer... ...la delegada del área... ...de la mujer del Ayuntamiento de Bornos... ...ha destacado... ...la importancia de este tipo de iniciativas... ...sobre todo... ...para una localidad que se está preparando... ...para crear su consejo sectorial... ...su consejo local de la mujer... ...en esta legislatura estamos trabajando... ...para crear el consejo sectorial de la mujer... ...por ello desde la delegación de Igualdad... ...hemos solicitado a Diputación... ...que imparta el taller que da comienzo hoy... ...de Ciudadana Mujer... ...que su función no es otra... ...que formar a representantes de las asociaciones... ...técnicos del Ayuntamiento... ...y a nosotros mismos como políticos... ...para darnos una formación... ...en base al consejo de la mujer... ...que era una de nuestras propuestas... ...para esta nueva legislatura. ...y llega el momento de la World Cheesy Hours... ...prestigiosísimo el inglés... ...ya pueden ver que es lo mío, naturalmente... ...sí, ya, ya... ...la prestigiosísimo concurso... ...ahora hablando en serio... ...de quesos... ...a nivel internacional... ...en el que... ...pues casi 4.000 quesos... ...de 40 países diferentes compiten... ...bien, pues un queso de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...de una quesería de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...de quesos el bosqueño... ...el de Ron Añejo... ...pues ha obtenido un super oro... ...un... ...el premio mayor en cada categoría... ...sólo ha obtenido... ...un super oro más... ...una quesería andaluza, fíjense... ...en todo Cádiz no hay otra... ...así que... ...vuelve a triunfar... ...los quesos de la Sierra... ...otras queserías también obtienen premios... ...pero la verdad es que bosqueño... ...en esta ocasión le ha ido bastante bien... ...el reconocido concurso internacional... ...World Cheesy Awards 2019... ...celebrado este año... ...en la ciudad italiana de Bérgamo... ...ha vuelto a tener un sabor serrano... ...al ser nuestros quesos... ...de los más destacados del mundo... ...en este certamen... ...participan un total de 3.800 quesos... ...de 40 países diferentes... ...el gran protagonista de la cita... ...ha sido el queso de oveja... ...al Ron Añejo... ...de la quesería decana de la provincia... ...quesos el bosqueño... ...el mismo ha obtenido el máximo galardón... ...en su categoría... ...un super oro, super gol... ...siendo la única quesería gaditana... ...en obtener una distinción de este tipo... ...este año en todo Andalucía... ...sólo se ha obtenido otra distinción... ...como la de quesos el bosqueño... ...además, por otra parte... ...este queso innovador... ...al Ron Añejo destacan desde el bosqueño... ...está muy reconocido por ser... ...contar con una elaboración... ...con leche de oveja de la Sierra de Grazalema... ...con una curación de cuatro a siete meses... ...en la parte final de su maduración... ...se baña en aceite de oliva... ...y Ron Añejo para potenciar su sabor... ...y olor... ...pero no sólo... ...destaca esta prestigiosa medalla super gol... ...también se sumaron al palmarés de quesos el bosqueño... ...otras tres medallas de oro... ...siete de plata... ...y siete de bronce... ...en total 18 reconocimientos a sus quesos... ...un número de récord que convierta la quesería del bosque... ...en una de las más premiadas... ...del renombrado concurso internacional... ...en la comarca de la Sierra... ...otras han obtenido premios... ...como por ejemplo... ...quesos payollo SL... ...ha recibido tres medallas de oro... ...para sus quesos curados en manteca... ...en romero... ...y en salvado de trigo... ...también... ...se ha traído una medalla de plata... ...para su cabra curado... ...y tres bronces para el cabra oveja curado... ...cabra curado en romero... ...y para el payollo de oveja tierno... ...por último... ...quesos pajarete cosechó dos medallas de plata... ...una al semicurado de cabra... ...y otra al gran reserva de oveja... ...mientras que... ...quesos la pastora de Grazalema... ...ha obtenido una distinción de bronce... ...al curado de cabra payolla... ...y un oro al de cabra en manteca de cerdo... ...los quesos de la sierra... ...vuelven a obtener esos reconocimientos... ...que su paladar ya seguro... ...que les viene dando desde hace mucho... ...vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo... ...que nos traen desde la Agencia Estatal de Metrología... ...son estas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este viernes centramos la atención... ...en las temperaturas máximas... ...porque suben en la mayor parte de nuestro país... ...como les enseñamos en este mapa... ...de variación de temperaturas máximas... ...temperaturas diurnas que nos dan... ...tiempo cálido... ...excepto en el norte de Castilla y León... ...y también en el archipiélago canario... ...vean cómo se tiñen las islas de Violeta... ...eso quiere decir ascenso de valores diurnos... ...en la jornada del sábado... ...se mantendrá este tiempo cálido... ...y vean cómo ya empiezan a subir también las temperaturas... ...en el norte de Castilla y León... ...que el viernes se mantienen... ...en cuanto al mapa de superficie... ...vemos cómo tendremos una situación anticiclónica... ...tanto la jornada del viernes... ...como la jornada del sábado... ...eso indica tiempo estable... ...tiempo estable el viernes por la mañana... ...sólo con algunos intervalos nubosos... ...en la meseta norte... ...y también brumas y bancos de niebla matinales... ...en zonas altas por ejemplo... ...en puntos de Castilla y León... ...también de Cantabria... ...interior de Navarra... ...también en las provincias del interior de Galicia... ...en el interior de Cataluña... ...también algunos intervalos nubosos tendremos en el este... ...y alguna gota caerá en el archipiélago balear... ...viento de la tramuntana soplando fuerte en la Empurdá... ...cierzo en el Valle del Ebro... ...y en el mar de Alborán y el estrecho de Gibraltar... ...el viento de poniente cambiará a Levante... ...y en el archipiélago canario tenemos que destacar... ...viento del sur fuerte que nos puede dejar rachas... ...de más de 60 kilómetros por hora en zonas altas... ...por la tarde el tiempo se estabilizará todavía más... ...cielos prácticamente despejados... ...en toda la península ibérica... ...también en el archipiélago balear... ...y en el archipiélago canario cielos despejados... ...soplando ese levante en el estrecho de Gibraltar... ...y el mar de Alborán... ...en cuanto a las temperaturas les avanzamos al inicio del vídeo... ...que subirán esos valores diurnos... ...destacamos por ejemplo esos 26 de Badajoz... ...o 27 de Sevilla... ...en el este de nuestro país no bajaremos de los 20 grados... ...por ejemplo tendremos esos 20 grados en Huesca... ...19 en Viella... ...en el centro destacamos esos 19 de Madrid... ...también en la meseta norte con esos 19 de Soria... ...o 18 de Valladolid... ...en el norte 20 en Oviedo, 24 en Bilbao... ...las temperaturas nocturnas todavía nos dicen... ...frío aunque ascienden... ...7 grados tendremos en Madrid... ...6 en Valladolid por ejemplo... ...o 7 en Ciudad Real... ...8 en Jaén... ...en el archipiélago canario ya hablamos de calor... ...con 28 grados en Santa Cruz de Tenerife... ...y Las Palmas de Gran Canaria... ...esto ha sido todo... ...lo dejamos aquí... ...recuerden que si quieren más información... ...pueden consultarla en nuestra página web... ...y recordamos los principales titulares de esta jornada... ...el Ayuntamiento de Arcos da los primeros pasos... ...para trasladar los servicios técnicos... ...al edificio de Zona Franca... ...en el polígono industrial El Peral... ...Prado del Rey presenta... ...una amplia programación cultural... ...para los próximos meses... ...los quesos de la comarca de la sierra... ...vuelven a arrasar... ...en el prestigioso World Cheesy Awards... ...el bosqueño se lleva la palma con un super oro... ...y esto ha sido todo por hoy... ...muchas gracias por su atención... ...volveremos con más información... ...mañana aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz... ...sean felices, hasta mañana... ...muchas gracias por ver el video...